¿Cómo ser un vendedor? ¡Súper estrella en esta noche! Hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Gabriel Blanco. El Club La Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar al respecto de este libro, que de hecho es de Jeffrey Gittemer. Jeffrey Gittemer, y es el pequeño libro rojo de las ventas. No había leído este libro, un libro clasiquísimo en el tema de las ventas. Muy, muy, muy famoso este libro, el pequeño libro rojo de las ventas. Jeffrey Gittemer era uno de los más famosos en el área de las ventas. Y nos comparte grandes secretos para ser buenos vendedores, para ser vendedores súper estrella. ¿Quién de ustedes quiere aprender a vender exitosamente? El que no sabe vender no consigue ni novia, ni consigue nada, absolutamente. Por lo tanto, hay que saber vender, hay que saber comunicarse, hay que saber pedir las cosas a otras personas y recibir algo a cambio. No hay secretos para las ventas, primero que nada. Las técnicas de cierre, las estrategias para empatizar, todo eso no sirve si no eres un vendedor ejemplar. Si quieres ser un gran vendedor, según Jeffrey Gittemer, tienes que estar bien capacitado y estar dispuesto a resolver los problemas de los clientes. Mira qué importante entonces, de nada te van a servir las técnicas de kinestesia y de comunicación no verbal y de etcétera, 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 si no eres bueno para resolver los problemas de los clientes y si no eres un vendedor ejemplar al que todo el mundo le quiere comprar. Así que antes de aprender técnicas de venta, aprende cómo ser una persona ejemplar y cómo ser una persona dispuesta a resolver los problemas de las personas. En vez de estudiar esas técnicas de cierre y expresión corporal, deberías estar estudiando a los prospectos y cómo arreglarles los problemas que tienen. El mejor vendedor es aquel que está loco por arreglarle los problemas a los demás. El mejor vendedor es aquel que está loco por ayudar a que la otra persona sea mejor, a que la otra persona avance. Obviamente en el grado correspondiente, porque hay personas que muchas veces se dedican directamente a atender a otras personas y no cobran, por ejemplo, entonces ahí no hacen ganancias. Se trata de poder atender a la mayor cantidad de personas, atenderlos de la mejor manera y cobrar lo que eso vale y cobrarlo muy bien. Porque si no haces esa sintonía, si tú no apoyas a la otra persona es subvalorar a la persona. Y si tú no cobras bien o no cobras, es subvalorarte a ti mismo. Todo lo que tú haces vale dinero. Si no le cobras, estás subvalorándote a ti. Sí, esto es peor que subvalorar al otro, porque aparentemente lo estás ayudando, pero no estás ayudando a nadie, porque si te subvaloras a ti no puedes ayudar a otro. Entonces fíjate, de eso se trata ser un vendedor estrella, es poder combinar el hecho de cómo comunicarte con otras personas, es poder combinar el hecho de resolver como loco las preguntas de los demás, pero por otro lado cobrar bien. ¿Cómo se combinan estos? El librito rojo de las ventas de Jeff Wee Kitomer soluciona este problema. Primero que nada, como te dije, tienes que ser un vendedor ejemplar. Joel, ¿cómo estás? Fabián, qué gusto saludarte. Samuel, Lee, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, todos los conectados, conectadas allá y listos para esta transmisión. ¿Cómo eres un vendedor ejemplar? Primero que nada, sea una persona ejemplar, una persona que está siempre buscando mejorar, una persona que siempre se hace más y más y más inteligente, eso es lo que tienes que hacer. Veamos, primero, levantarte temprano, sí, por supuesto, levantarte temprano te va a permitir tener más ideas, tener el cerebro listo para trabajar, estar antes que los demás, te va a permitir llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, muy importante, quieres ser un vendedor estrella, tienes que ser una persona ejemplar con la que todo el mundo quiera trabajar. Un vendedor no es aquel que le saca el dinero a los demás, un vendedor no es aquel que vende productos a otros, un vendedor es aquella persona ejemplar que apoya a otras personas, les ayuda a lograr sus objetivos a través de los productos que vende. Mira qué diferencia, la mayoría de gente piensa el vendedor es el que te saca el dinero, no el vendedor es el que te soluciona los problemas a través de los productos. Y que es una persona ejemplar, por supuesto. Segundo, disfruta lo que haces, quieres ser un buen vendedor, no disfrutas lo que haces, vas a vender muy mal, muy mal, la persona que no tiene energía, que habla con, ay bueno, a ver si me compra a alguien. Por supuesto que no vas a ser un vendedor estrella. Siguiente consejo, volverte un estudiante y apasionado de tus productos, tienes que ser alguien que conoce los productos al máximo, que está apasionadísimo por ellos, que sabe que son lo mejor, que cree en sus productos. Gracias Lidia, compartiendo el video, dice, ¿quién más va a compartir el video el día de hoy? Déjame tu comentario. Primero, volverte un estudiante loco por tus productos. Siguiente, convierte el enojo en solución. Esta me encanta mucho porque es típico en los vendedores que si llaman a alguien y no le compra, llaman a otro y no les compra, llaman a otro y no les compra, finalmente se enojan. En vez de enojarse, acuérdate de la frase, el que se enoja pierde, saludos Marco, ¿cómo estás? El que se enoja pierde, ¿lo has escuchado? Pues sí, es así. Más bien deberías de convertirse en ojo en solucionarle los problemas a los demás, en buscar cómo arreglar esa situación. Cuando alguien no te compra, no significa que el cliente no quiera o que esté en contra tuya, significa que no le ha sabido vender bien. Significa o que no necesita el producto y si no lo necesita, ¿para qué se lo vas a vender? O puede significar que sí lo necesita, pero que no se lo has vendido bien. Mira qué diferente, que sí necesita el producto, que no necesita el producto, ¿para qué se lo vas a vender? O que sí lo necesita, pero no se lo has vendido bien. Al final, nunca es culpa de la persona, es culpa del vendedor. Es culpa del vendedor, el que alguien no compre. Es mi culpa que tú no compres, ¿sí? Yaminet, saludos, saludos, Edgar, saludos, Eleazar, ¿cómo estás? Gracias por compartir. ¿Quién más va a compartir en esta noche? Veamos, siguiente consejo para ser un vendedor ejemplar, convertir los obstáculos en ideas. Convertir los obstáculos en ideas significa que cuando hablas con un cliente y te dice, pero fíjate que por esto no puedo comprar. Bueno, entonces le conectas eso con otra razón por la que sí puede comprar. Pero fíjate que por esta otra razón no puedo comprar. Le conectas eso con otra razón por la que sí puede comprar. Convierte cada obstáculo en una oportunidad. Solo aquellas personas exitosas saben convertir los problemas en grandes oportunidades. Y solo aquellas personas fracasadas saben convertir las grandes oportunidades en otro problema más. ¿Quieres ser un súper vendedor? Cuando alguien te ponga un problema, búscale el camino a la solución y no lo contrario. A veces hay vendedores que terminan comprándole a los clientes porque son mejores vendedores los clientes. Entonces, busca en todo problema una solución. Tu mente debe estar enfocada hacia lo positivo. Tu mente debe estar enfocada hacia el avance. Tu mente debe estar enfocada hacia el crecimiento. Tu mente debe estar enfocada hacia la construcción de cosas. Y cuando tú haces eso, eres un satélite de ingresos. Un satélite de dinero. Un satélite de aporte. Un satélite de ayuda hacia los demás. Saludos, Donald. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo para ti. Hasta Perú. Con Donald tenemos un proyecto secreto que ya va a estar saliendo próximamente. Así que, atentos, atentos. Es secreto todavía. Es secreto. Pero ya tiene que salir. Siguiente. Convierte un no en un no por ahora. Muy importante eso. Mucha gente ve el no como un... Ah, ya no quiere el producto. Qué triste. Es no por ahora. Es porque todavía no le he sabido vender bien. Es porque todavía no le he sabido decir qué necesita para que compre. Es porque no hemos conversado adecuadamente. Es porque yo no le he dicho suficientes argumentos. Es porque yo no le genero confianza. Es porque yo no le... Por eso es que alguien no ha comprado. Si un cliente no te compra es porque no le generas confianza. Porque no le has explicado bien. Porque todavía no ve el valor en tu producto. Cuando la persona ve el valor en tu producto, lo compra de inmediato. Hay personas a las cuales le puedo vender algo de 20 mil dólares. Y lo compran de inmediato. O puede haber una persona que le puedo vender algo de 5 dólares si no lo quiere comprar. Porque no ha visto el valor en el producto. Siguiente tema. Mira poco o nada de televisión. Los vendedores ejemplares y las personas ejemplares siempre están buscando crecimiento. Normalmente en la televisión no hay nada de crecimiento. Al contrario, esto de crecimiento no sirve para nada. Te destruye la mente. El hecho de estar así, sin hacer nada. Solo observando lo que hacen otros seres humanos. En vez de hacer tú tus propias cosas. En vez de hacer tú tus propios proyectos. Tus propios desarrollos de distintos temas. ¿Ves cómo otras personas lo hacen? Por eso la mitad del mundo no hace nada. O más bien por eso el 90% del mundo no hace nada. Y solo el 10% del mundo hacemos cosas. Y por eso el 90% de ese 10% lo hace mal. Y solo el 10% que sería el 1% del mundo hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, 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 enfocados. En construir, 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 construir. Y el resto está viendo cómo los demás hacen. No mire televisión. Construye. Siguiente. Mira o poco o nada televisión. Lee y escribe por lo menos 20 minutos al día. Por lo menos leer 20 minutos al día. Yo leo 20 minutos todos los días. En ese tiempo realmente leo un libro completo. Pero puedes leer 10 páginas, 15 páginas. En 20 minutos una persona promedio. ¿No? Siguiente punto. En vez de sacar entonces dinero a los clientes. En vez de buscar cómo sacarle dinero a los clientes. Busca cómo darle soluciones. Y definitivamente vas a vender muchísimo más. En vez de sacarle dinero. Busca cómo darle soluciones. Y vas a vender muchísimo, pero muchísimo más. Chicos, chicas. Esto es el Club de la Mente. ¿Qué les parece esta transmisión? ¿Cómo ser un vendedor superestrella? ¿Cómo ser un super vendedor? El super vendedor es el que le arregla los problemas a los demás. El que está atento a ver cómo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te hago crecer? ¿Cómo te hago avanzar? Porque tiene tantas herramientas. Tanto herramientas tecnológicas como herramientas cognitivas para poder ayudar a otros. Ese es el gran vendedor. El que puede aportar. El que puede ayudar. El que puede dar ideas. El que puede hacer cosas por ti. Y por lo tanto, tú como cliente estás dispuesto a pagar por eso. Señores y señores. El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Como loco. Ya estoy en el episodio seiscientos treinta y tantos. Seiscientos treinta y uno. Espero que te esté gustando. Espero que te estés inspirando. Y que compartas esto con otras personas. Para que llegue más. Esto es Leyenda para Todos. Un abrazo. Hasta mañana.